El futuro Pero lo cierto es que parece duro Lo que a partir de hoy vendrá No es que tenga nada seguro Pero lo cierto es que hoy en día dudo Que sea mejor tragar que masticar Todo cambia y con tanta celeridad Todo cambia y no me llego a acostumbrar Todo cambia hoy en día Los relojes durante tu vida Es que no viva en el presente Pero lo cierto es que últimamente No sé si estoy delante o detrás No es que no tenga ya ilusiones No es cuestión de opiniones De como se quiera mirar No hay sonidos, son los signos en un cristal No hay sonidos, pero lucen en la oscuridad No hay sonidos, son los signos en un cristal No hay sonidos, son los signos en un cristal Cuando veo tantas cosas nuevas Mento que también se pierdan Esas otras que me hicieron soñar Y me duele que la gente no entienda Que hay cosas que valen más la pena No porque son, sino porque están No hay sonidos, ojos sirven para marcar No hay sonidos, es el tiempo que se nos va No hay sonidos, hoy en día No hay ser tienes más Que hay tienen menos Ver tus amantes Por ejemplo, más bien Per la ups Por ejemplo, más ya Para dar a las tendencias O urgele que no entiendes Por ejemplo, puedesงarte No te luchas, no te luchas Y no te luchas No te luchas